Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Esas son las palabras que pronunció Juan Carlos de Borbón el 22 de noviembre de 1975 cuando tomó posesión de su cargo de rey de España. Y hasta hoy, porque no ha vuelto a pronunciar otras. Porque no ha jurado la Constitución española. Esta barbaridad, como dicen en los escaños del Partido Popular, puede parecerles anecdótica, pero no lo es. Es la demostración de la falta de legitimidad democrática de origen de la corona. Juan Carlos es rey por decisión personal de Franco, del dictador. Y la monarquía es el vínculo que une el actual régimen con el régimen anterior, con el régimen franquista. Porque hubo cosas que cambiaron y otras que no. Sigue la máxima institución del Estado ocupada por la misma persona y sigue la misma oligarquía económico-financiera del franquismo. Pero tampoco tiene Juan Carlos de Borbón una legitimidad democrática de ejercicio, por mucho que se empeñen en contarnos historias oficiales sobre la transición y el 23F. Juan Carlos nunca quiso salvar la democracia, sino salvar la corona. Y lo que es peor, al pueblo español nunca se le preguntó si quería la monarquía o una república. Al pueblo español en 1978 se le ofreció un PAC. Iba todo junto. Las libertades democráticas que recuperaba después de 40 años de feroz dictadura y al mismo tiempo ese título segundo con la corona incrustada en la Constitución. El rey nunca se ha sometido a la democracia. E incluso durante un tiempo no ha querido someterse ni a las encuestas. Porque ya en el CIS se ve cómo pierde apoyo popular. En 2011 el 4,89 sobre 10. Después dejaron de preguntar. Recientemente, en 2013, el 3,68. Y entre los más jóvenes, con una desaprobación muchísimo más alta. Porque el rey, porque la familia real, porque la corona, ha sido motivo de escándalo durante mucho tiempo. Escándalos que vienen de lejos. Escándalos económicos que afectan a personas vinculadas al rey de España. A Prado y Colón de Carvajal, a De la Rosa, a Mario Conde, a los Albertos. Cosas que se sabían pero que no se contaban. Porque funcionaba un bloqueo informativo que poco a poco se va rompiendo. Ahora sabemos, cada vez con más claridad, que tiene relaciones con los jefes saudíes del petróleo. Tenemos noticias de las comisiones multimillonarias por negocios un tanto oscuros. Sabemos que tiene cuentas personales en Suiza. Y quizás otras a través de testaferros. Sabemos que su gasto millonario hasta ahora no ha estado sometido a la transparencia. Y ya veremos si se le aplica la ley. Un gasto que, por otra parte, la Constitución refleja que es para el sostenimiento de su familia y casa. De su familia y casa. No dice nada del pisito. Porque también tenía un pisito para la señora Corina von Wittgenstein. El señor rey Juan Carlos de Borbón ha tenido actuaciones personales dudosas que le han hecho perder credibilidad. Estaba cazando elefantes, mientras en España teníamos seis millones de parados y dos millones de familias sin ningún ingreso. Ahí está el caso Nos. Los padrinos de Iñaki Urdangarín y de Diego Torres no son solo Jaume Matas, Francisco Camps y Rita Barberá. Hay también un padrino real. La diferencia es que él está muy tranquilo. Porque es inviolable. Porque el artículo 56.3 de la Constitución dice que su persona es inviolable y, por lo tanto, no se le puede imputar, no se le puede juzgar. La prensa satírica lo ha explicado mejor que yo. El rey nunca, nunca se ha sometido a la ley. Nunca ha sido igual y tampoco ejemplar tal como preconiza para los demás. Pero este es un debate que va más allá de la persona y de los escándalos que la rodean. Es un debate sobre la institución, sobre la monarquía, sobre una anomalía y un anacronismo histórico. Recuerden ustedes las palabras del hermano de Josh Bush, el gobernador de Florida, hablando de la República Española. Es que no le cabe en la cabeza a cualquier ciudadano de un país democrático normal que aquí todavía tengamos una monarquía por razones dinásticas. Además, en breve asistiremos al hito que marca la esencia de la institución. La sucesión, donde se manifiesta claramente su falta de legitimidad democrática, su condición puramente dinástica. Y enfrentando ese momento, Esquerra Unida, y con nosotros cada vez más gente, pensamos que el pueblo español es ya mayor de edad y puede decidir sobre la forma de Estado. 35 años después del referéndum sobre la Constitución, en el que se nos hurtó la posibilidad de votar, cuando muchos de nosotros o no habíamos nacido o no habíamos cumplido la mayoría de edad, en estos momentos creemos que sí se puede. Nosotros, Esquerra Unida del País Valenciano, Izquierda Unida, queremos una república, porque somos demócratas y es la única forma democrática de organizar el Estado en cuanto a la máxima institución. Y queremos una república porque somos de izquierdas y queremos un modelo de sociedad diferente, justo socialmente. Libre, igualitario, y eso en España siempre ha venido de la mano de la lucha por la república. Pero en esta PNL ni siquiera pedimos que se ponga nuestra opción republicana. Simplemente queremos un referéndum para que el pueblo pueda decidir democráticamente. Además, planteamos que se sigan los procedimientos constitucionales de convocatoria del referéndum, el artículo 92 de la Constitución, y también de reforma de la misma, en caso de que el pueblo decidiera mayoritariamente, democráticamente, que quiere elegir la forma más democrática, la república. Ese artículo 168 que corresponde al blindaje especial del título segundo de la corona en la actual Constitución. Por lo tanto, ustedes, señorías, no van a votar entre república o monarquía. Eso no nos compete a nosotros. Le corresponde a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Ustedes, señorías, van a votar democracia, sí, o democracia, no. Por eso les pido que no tengan miedo a la democracia. Ese miedo que se manifestó cuando los dos grandes partidos decidieron no someter al referéndum la reforma del artículo 135 de la Constitución. No tengan miedo a la democracia. Por eso pido el voto de los republicanos, que me consta que los hay seguramente en todos los grupos. Especialmente a los republicanos de izquierdas, con los que compartimos una tradición, una historia épica y trágica. Pero pido, sobre todo, el voto de los demócratas, que me consta que también los hay. Es más, deberían serlo todos, aunque a veces no se note. Thomas Jefferson decía que las circunstancias del mundo están cambiando continuamente y las opiniones de los hombres también. Y como el Gobierno es para los vivos y no para los muertos, solo los vivos tienen derecho sobre él. Señorías, ninguno de los españoles vivos, menores de 53 años, que son mayoría en la sociedad, que también somos mayoría en este Parlamento, pudo votar en 1978. Es hora de que los ciudadanos y las ciudadanas tomen la palabra y desaten de una vez por todas aquello que Franco dejó atado y bien atado. Mire, señoría, usted basa esta proposición de ley en unas presuntas acusaciones que usted hace hacia la monarquía, precisamente que en estos momentos se encuentra en una fase de instrucción judicial y que no afecta directamente a la institución del Estado ni al jefe del Estado, sino a un familiar del rey. En este caso, usted tira por tierra una institución como la democracia, como la corona, que como la corona, tira usted por tierra, se lo repito, si no lo quiere oír, porque yo creo que usted no lo quiere oír o no le interesa oírlo. Están ustedes con esos juicios políticos, les repito, tirando por tierra una institución como la corona, que no se nos escapa a nadie de los que estamos aquí, que ha sido fundamental para consolidar la democracia aquí en España. Mire, por suerte para todos nosotros, la monarquía es una institución de pasado, de presente y de futuro. De pasado, porque ustedes solo hablan de república, pero si echan la vista atrás, la monarquía durante muchos siglos ha dado años de gloria a esta nación que se llama España. Usted, como es de la LOCSE, no sabe ni lo que son los reyes católicos, ni Felipe II, etcétera, etcétera. Ríase, 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 ríase. Decir que no hay ninguna instrucción que afecta al rey es que no hay ninguna instrucción que con el marco constitucional actual pueda afectar al rey. Lo que decía antes la portada de la revista mongolia era el rey podría violarte y no le pasaría nada. Por tanto, eso es imposible que suceda con este marco constitucional, que, por cierto, contraviene el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. De todas maneras, la verdadera réplica no me la ha dado usted, que, por cierto, ha recibido muy pocos aplausos, ha habido muchos diputados aparentemente republicanos en el Grupo Popular que no aplaudían su intervención, sino la verdadera réplica me la ha dado el señor Alfredo Castelló, que desde su escaño, cuando yo he empezado mi intervención leyendo el juramento del rey Juan Carlos de guardar fidelidad a los principios del movimiento, ha dicho que ya era hora. Es lo que ha dicho. No sé si constará el diario de sesiones, pero el diputado del Partido Popular ha dicho que ya era hora. Yo creo que eso es para el psicoanálisis o para el comentario de texto, al menos. Con esta Constitución, España ha conocido el periodo democrático más prolongado de su historia, así como el desarrollo económico y de progreso social más intenso. Sin embargo, la corona no ha sabido y no ha podido permanecer ajena a la crisis que actualmente afecta a nuestras instituciones. Dicho esto, no creemos que el dilema político que afrontamos hoy sea el que obliga a elegir entre monarquía y república. Pudiera parecer que plantear este dilema es una forma de eludir los problemas reales que padecemos. Supongamos que mañana se proclamase la república. ¿Se acabaría el paro? ¿Se reactivaría la economía? ¿Se mejoraría la sanidad, la educación, las pensiones, las prestaciones sociales, los derechos cívicos? ¿Cómo quedaría la configuración territorial del Estado? Por tanto, señorías, lo fundamental no es tanto si monarquía o república. Lo importante es si vivimos en una democracia mejor o peor. Esta monarquía parlamentaria, con todos sus defectos, se puede decir que asumió los valores de la república porque los mejores valores que entonces se defendían se plasmaron en nuestra Carta Magna. Y en esa defensa de valores nos tenemos que empeñar. ¿Conviene abrir hoy ese debate del todo o la nada? ¿Conviene eso o conviene dedicarnos a conformar y mejorar el estado de bienestar, la democracia, recuperar empleo y que mejoren los servicios? No tenemos miedo a abrir ningún debate. No tenemos ningún miedo a que se toque la Casa Real, a que se modifique la legislación para hacerla más transparente. Pero tenemos mucho más interés en que haya más democracia, más igualdad y en eso vamos a centrar, evidentemente, nuestros esfuerzos. Cuando se abre un proceso constituyente, que es lo que aquí hoy se plantea con claridad, antes de abrirlo hay que tener claro cuál es el marco político de actuación que vamos a tener y, sobre todo, si ese es el momento más oportuno. Esas son las razones, señorías, por las que nosotros nos vamos a abstener a la petición que ha planteado Izquierda Unida. Que, por cierto, y desde esta tribuna, es el primer Parlamento autonómico que discute esta propuesta. Esto sería interesante que se viese también, y no lo planteo desde ninguna otra perspectiva, en otros Parlamentos, incluso en el Congreso de España. Si se abre la reforma de la Constitución, los socialistas, antes de abrirla, queremos saber exactamente dónde y de qué manera vamos a caminar y vamos a llegar. Muchas gracias. Respecto a la faena de aliño del señor Rubio, que no es la primera vez que la hace, al menos esta vez no le han aplaudido desde el Grupo Popular, como pasó recientemente con otra diputada suya. Dice usted hablar de los valores de la República, pero ¿y los principios? El principio democrático también es un principio de la República, y es el que nosotros traemos hoy aquí, y usted no va a apoyar, y su grupo no va a apoyar. Por otra parte, los valores de la República, o los valores de los republicanos y de las republicanas, siempre fueron la coherencia y la valentía para defender la República y para defender la democracia. Se jugaron la vida, y ustedes hoy solo tienen que votar. Solo tienen que votar. Y me habla de valores republicanos. Dice usted que no se trata de monarquía o república, sino democracia mejor o democracia peor. Y yo le digo, es que una democracia que excluye del principio democrático a la máxima institución del Estado, es una democracia peor. Pero es que es más, una democracia que no permite a los ciudadanos y a las ciudadanas elegir la forma de Estado, que es lo que nosotros proponemos ahora, es una democracia evidentemente peor. Y ustedes no parecen querer contribuir con su voto a mejorarla. Dice después usted, no tenemos miedo a abrir ningún debate. Yo no sé si ustedes tienen miedo. Nosotros no. No tenemos ningún miedo, y por eso lo abrimos. Aquí y en muchos ayuntamientos, donde ha votado a favor el Grupo Socialista, por ejemplo en Rivarrocha, en La Pobla de Baibona, en Paterna, en Requena, en Benetuser, en Xatiba, no así en la Diputación de Valencia. Pero hay muchos socialistas que están votando a favor de las mociones municipales que presenta Esquerra Unida. No tienen miedo. Ellos no tienen miedo. Pero ustedes, y permítanme que se lo diga con todo el cariño, recuerdan al personaje en la escalera, en el cuadro de las meninas. No se sabe si sube o si baja. Porque realmente lo que está es quieto, parado, paralizado, inmóvil, en un momento en que la gente se está moviendo. Yo creo que ustedes deberían hacer una reflexión, porque ni siquiera han sido capaces de presentar una enmienda a esta proposición no de ley. Que justificara su abstención en el caso de que no hubiera sido aceptada. Por lo tanto, hagan una reflexión profunda y defiendan el republicanismo de los valores votando que cuesta poco. Comienza la votación. 12 votos sí, 46 votos no, 25 abstenciones.